Accidente isquémico transitorio Un accidente isquémico transitorio, A y T, es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve periodo de tiempo. Una persona tendrá síntomas similares a un accidente cerebrovascular hasta por 24 horas. En la mayoría de los casos, los síntomas duran entre 1 y 2 horas. Un accidente isquémico transitorio es un signo de advertencia de que se puede presentar un accidente cerebrovascular verdadero en el futuro si no se hace algo para prevenirlo. Causas Un A y T, es diferente de un accidente cerebrovascular. Después de un accidente isquémico transitorio, el bloqueo se rompe rápidamente y se disuelve. Un A y T no provoca la muerte del tejido cerebral. La pérdida del flujo de sangre en una zona del cerebro puede ser causada por un coágulo de sangre en una arteria del cerebro, un coágulo de sangre que viaja hacia el cerebro desde el otro sitio del cuerpo, por ejemplo, desde el corazón. La presión arterial alta es el principal riesgo para los A y T, los accidentes isquémicos transitorios. Y también para los accidentes cerebrovasculares. Otros factores de riesgo importantes son frecuencia cardíaca llamada fibrilación auricular, diabetes, antecedentes familiares de accidente cerebrovascular, ser hombre, colesterol alto, edad mayor, especialmente después de los 55 años, etnicidad, por ejemplo, los afroamericanos son más propensos a morir de un accidente cerebrovascular, tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de drogas recreativas llamadas, las mal llamadas drogas recreativas, accidentes de un A y T, antecedentes debemos decir, o de un accidente cerebrovascular. Las personas que tienen una enfermedad cardíaca o mala circulación en las piernas, causadas por arterias estrechas, también son más propensas para tener un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular de por sí. Síntomas. Los síntomas comienzan repentinamente, duran poco tiempo, desde unos pocos minutos hasta 1 a 2 horas y desaparecen. Estos pueden ocurrir de nuevo posteriormente. Los síntomas de un A y T son iguales a los síntomas de un accidente cerebrovascular e incluyen cambios en la lucidez mental, que incluyen somnolencia o inconsciencia, cambios en los sentidos, como en la audición, la visión, el gusto y el tacto, cambios mentales, como confusión, pérdida de memoria, dificultad para escribir o para leer, dificultad para hablar o para entender a los demás, problemas musculares, tales como debilidad, dificultad para deglutir, dificultad para caminar, mareo o pérdida del equilibrio y de la coordinación, falta de control de esfínteres, problemas nerviosos, comento mesumiento u hormigueo de un lado del cuerpo, pruebas y exámenes. Con frecuencia, los signos y síntomas de un accidente isquémico temporero o transitorio habrán desaparecido por completo al momento de llegar al hospital. Un diagnóstico de un A y T puede hacerse solo sobre la base de la historia clínica. El proveedor de atención médica llevará a cabo un examen físico para verificar si hay problemas cardíacos o vasculares. También buscará problemas con los nervios y los músculos. El médico utilizará un estetoscopio para escuchar el corazón y las arterias. Se puede escuchar un ruido anormal llamado soplo al auscultar la arteria carótida o en el cuello u otra arteria. Un soplo es causado por un flujo sanguíneo irregular. La arteria carótida se ausculta en el cuello y ahí es que puede escucharse un soplo. Se llevarán a cabo exámenes para descartar un accidente cerebrovascular u otros trastornos que pueden causar los síntomas. Probablemente le harán una tomografía computarizada de la cabeza o una resonancia magnética del cerebro. Un accidente cerebrovascular puede mostrar cambios en estos exámenes, pero no los accidentes isquémicos transitorios. Le pueden hacer una angiografía, una angiografía por tomografía computarizada o una angiografía por resonancia magnética para ver cuál vaso sanguíneo está bloqueado o sangrando. Le pueden hacer una ecocardiografía si el médico piensa que usted puede tener un coágulo de sangre proveniente del corazón. Otra alternativa es un duplex carotidio, es un ultrasonido, es una prueba de ultrasonido que puede mostrar si las arterias carotidas del cuello se han estrechado. Le pueden hacer una ecocardiografía y un monitoreo del ritmo cardíaco para verificar si hay latidos o cardíacos irregulares. Latidos cardíacos irregulares, quiero decir. Su médico puede realizar otros exámenes para verificar si hay presión arterial alta, una enfermedad cardíaca, diabetes, colesterol alto u otras causas y factores de riesgo para la AIT o accidente cerebrovascular. Tratamiento. Si usted ha tenido un accidente isquémico transitorio dentro de las últimas 48 horas, probablemente lo hospitalicen para que los médicos puedan buscar la causa y dejarlo en observación. La presión arterial alta, las enfermedades cardíacas, la diabetes, el colesterol alto y los trastornos sanguíneos se pueden tratar en la medida de lo necesario. A usted se le motivará para que haga cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo de otros síntomas. Estos cambios incluyen dejar de fumar, hacer más ejercicio y consumir alimentos más saludables. Usted puede recibir anticoagulantes como el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, o cumadib para reducir la coagulación sanguínea. Puede ser que algunas personas que presentan una obstrucción de las arterias del cuello necesiten cirugía, una endarterectomía carotidia. Si tiene latidos cardíacos irregulares, que es la fibrilación auricular, recibirá tratamiento para evitar futuras complicaciones. Hoy en día también se utiliza mucho como anticoagulante el plavix. Pronóstico. Los A y T no causan daño duradero al cerebro. Sin embargo, son un signo de advertencia de que usted puede sufrir un accidente cerebrovascular verdadero en los días o meses venideros. Algunas personas que experimentan un accidente isquémico transitorio tendrán un accidente cerebrovascular dentro de un periodo de tres meses. La mitad de estos accidentes cerebrovasculares sucede durante las 48 horas posteriores a un ataque isquémico transitorio. El accidente cerebrovascular puede ocurrir ese mismo día o en una fecha posterior. Algunas personas presentan solo un episodio de A y T y algunas tienen más. Las probabilidades de un accidente cerebrovascular futuro se pueden reducir haciendo un seguimiento con su proveedor para manejar los factores de riesgo. ¿Cuándo contactar a un profesional médico? Un A y T es una emergencia médica. Llame al 911 u otro número local de emergencia de inmediato. No ignore los síntomas solo porque estos desaparezcan. Esto puede ser una advertencia de un accidente cerebrovascular futuro. Prevención. Siga las instrucciones de su proveedor sobre cómo prevenir los accidentes isquémicos transitorios y los accidentes cerebrovasculares. Probablemente le pidan hacer cambios en el estilo de vida y tomar medicamentos para tratar la presión arterial alta o el colesterol alta. Muchas gracias por su atención. Continúe sintonizándonos en el canal YouTube Ángel Senquez. Gracias por ver el video.